...de la salud porque controversia ha generado la iniciativa anunciada este fin de semana por los diputados Gabriel Silver y Daniel Farkas quienes pretenden restringir el uso de saleros en las mesas de los restaurantes. Todo esto con el objetivo de bajar el consumo de ese alimento entre los chilenos. Pero cuáles son los efectos que tiene efectivamente el consumo de sal en el organismo? Cuáles son también los beneficios de disminuir su consumo? Conversamos más al respecto, para eso nos acompaña en el bloque Vida Sana en directo la nutricionista de Diet, Catherine Larraigbel. Catherine, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias a usted. Mira, respecto a esto, es una buena iniciativa y un cuento. Eso te iba a preguntar, está bien orientada. Está bien orientada, pero sin embargo no es la única solución al problema del alto consumo de sodio que tenemos en el país. Tenemos que recordar que el 75% de sodio que consumimos los chilenos proviene de los alimentos procesados. Entonces, aparte de sacar solo el salero de la mesa de los restaurantes, sería bueno que a lo mejor la industria tratara de disminuir el contenido de sodio en estos alimentos, independiente que es un buen preservante, que ayuda a tener más agua, aumentar el peso de ese alimento procesado, etc. Se dice, y han hecho muchos estudios al respecto, que si uno disminuye más o menos el 10% o el 20% incluso de la cantidad de sodio que tiene un alimento adentro, podría incluso no cambiar el sabor de ese alimento. Sería igual, ¿ya? Y eso ayudaría mucho a la salud en general de todas las personas por todo el tema del sodio que nosotros utilizamos. Vamos a ver una gráfica, ¿te parece?, para apoyarnos en la conversación también, Katherine, y ver efectivamente cuáles son los niveles de sodio más recomendados, ¿no?, y la relación con la sal, por supuesto. Por supuesto. El sodio tenemos, o sea, la sal tenemos que recordar que es cloruro de sodio, ¿ya? Y eso es súper importante entender que no en su totalidad es sodio, que mucha gente lo confunde y piensa que la sal es 100% sodio. Pero no es así porque más o menos un 40% es sodio, nada más. El consumo máximo recomendado son 5 gramos al día, en Chile se consumen alrededor de 15 gramos al día, casi dos veces, más de dos veces, el triple de lo que deberíamos consumir según la OMS, ¿ya? El consumo máximo de sodio al día, que acuérdense que no es lo mismo que la sal en un 100%, son alrededor de 2.300 miligramos al día de sodio. Perfecto. Y los alimentos, en general los procesados, tienen alrededor de más de 300 miligramos de sodio por cada alimento, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar alimentos bajos en sodio, con un contenido menor a 140 miligramos de sodio en el envase por porción. Y ahí puede haber un error, uno dice, ah, bueno, es que yo no le echo mucha sal a las ensaladas, qué sé yo, entonces no estoy consumiendo sodio, pero en los alimentos... Los alimentos procesados, vuelvo a insistir, el 75% del sodio que consumimos nosotros proviene de los alimentos procesados, no de la sal que nosotros le agregamos a los alimentos. Por eso es importante que... Tenemos que recordar también que más o menos una de cada ocho muertes son provocadas por la sal, están asociadas a la sal, y una de cada siete muertes están provocadas por la hipertensión de las muertes mundiales. Así que es súper importante tomar conciencia de esto porque la gente suele tomar conciencia con el azúcar. La azúcar lo sacan porque es un tema estético, uno engorda con la azúcar. Pero con la sal, claro, retiene líquidos, pero no es una cosa tan terrible. Vamos a ver las consecuencias, ¿te parece que tienen la siguiente gráfica ahí para ver cuáles son los efectos que tiene efectivamente la sal y por qué es tan dañina para... Bueno, lo que siempre hemos conversado y lo que la mayoría de las personas sabe es que causa hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque uno retiene más líquido y al retener más líquido en la arteria nosotros tendemos a aumentar la presión. Y eso es súper importante entender que es por un tema de líquido, ¿ya? Cáncer gástrico, y esto es súper importante, ¿ya? No está muy estudiado el por qué el sodio o la sal tendría este efecto en nuestro organismo, pero sin embargo hay muchos estudios que correlacionan el aumento o el consumo excesivo de sal con un cáncer gástrico. Además que en general la sal y los alimentos procesados también tienen muchos componentes cancerígenos, como un complemento de las dos cosas. La pérdida de calcio por la orina, y esto tampoco mucha gente lo sabe, el consumo de sal en exceso, de sodio en exceso, está asociado a la osteoporosis. Ya se ha visto en muchos estudios que cuando uno consume grandes cantidades de sal, tiende a perder más calcio por la orina. Y al perder más calcio por la orina, también puede generar algún tipo de cálculo. Entonces está relacionado a los cálculos y a la osteoporosis, el consumo excesivo de sal. No solamente la hipertensión como la mayor parte de las personas piensa. Que es lo primero que uno asocia, claro. Claro, pero tiene que ver también con un tema de fracturas, con un tema de fatiga. Daño en la articulación. Exacto. Bueno, y lo que también todo el mundo conoce, que tiene que ver un poquito con la hipertensión arterial, que es todo lo del envejecimiento cardiovascular, del cerebro, del corazón, etc. ¿Eso es producto de la hipertensión arterial? Es producto de la hipertensión arterial, ¿ya? Y la celulitis, que mucha gente lo asocia, que tiene que ver más que nada con la retención de líquido, que yo te digo que viene en cualquier consumo de sal o sodio en exceso, va a atraer agua. El sodio siempre atrae agua, entonces, por ejemplo, cuando nosotros lavamos una conserva, esa conserva va a botar el exceso de sal que tiene porque se arrastra con el agua. Perfecto. Entonces tenemos que, o sea, tiene dos ventajas, o sea, una desventaja y una ventaja. O sea, nosotros atraemos agua si consumimos grandes cantidades de sal, pero si a la vez lo lavamos, vamos a botar esa cantidad de sal. Perfecto. Entonces se puede hacer como un tipo de prevención, entre comillas. Bueno, y ahí nos das pie para hablar de las recomendaciones también, Pocatela. Exacto. Bueno, esto también se habla mucho y cinco porciones de frutas o vegetales al día. Mucha gente entiende que hay que comer cinco frutas y cinco vegetales al día. No, es uno u otro, hacer una mezcla de este tipo de cosas, que eso nos va a ayudar a tener un mayor consumo de potasio a la vez. Y el potasio nos protege un poquito del tema del sodio. Hace todo lo contrario. Si el sodio es malo porque nos sube la presión, etc., el potasio hace todo lo contrario, entonces nos protege. Reducir el consumo de alimentos ricos en sodio, ya hablamos que todos los alimentos procesados contienen un alto contenido de sodio, ya sea las conservas, los embutidos, las bebidas gaseosas, por muy light que sean. Mucha gente piensa que las bebidas light son 100% sanas, pero no es así porque tienen un contenido de sodio impresionante. Y ahí es importante también ver y leer bien las etiquetas, entonces, para poder seleccionar su alimento. Y lo que yo te decía es que tienen que tener más o menos menos de 140 miligramos de sodio, ya 200 podría ser como máximo ese alimento para decir, ya, bueno, no tiene tanto sodio y lo puedo consumir. Ya los que superan eso, tratar de evitarlo porque ya sabemos que más o menos son 2.300 miligramos de sodio los que toleramos en el día y no podríamos comer más. Disminuir el consumo de pan. Hay campañas también para bajar el consumo de sodio. Sí, han bajado más o menos el 25%, pero sigue teniendo mucho sodio el pan, entonces tratar de disminuir el consumo de sodio por ese lado. Utilizar hierbas y especias para condimentar. Y esto la gente muchas veces no quiere dejar la sal por un tema que aumenta el valor rápido de los alimentos. Entonces, en este caso en particular, deberíamos tratar de alinear con muchas hierbas o con muchos otros productos nuestros alimentos para que realzar el sabor y no tener que usar tanta sal. Exacto. También se dice que consumir sal baja en sodio, que también puede ser una de las buenas alternativas, pero sin embargo, lo hemos conversado otras veces, sal a menos. Y como sal a menos, le tendemos a echar más, entonces habría que tratar de echarle la misma cantidad que agregábamos habitualmente. Si no va a tener efecto, claro. Ahí tenemos entonces varias recomendaciones. Lo más importante es tomar conciencia en definitiva de lo dañino que es la sal. Que es igual de dañino que un azúcar. Exacto. Ya es sumamente importante. Katerin, muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias.